Hola mi gente, estamos en plena Semana Santa y aquí estamos violando la regla, no habichuela con dulce, pero sí arroz con leche. Vamos a esperar que los vecinos nos traigan la de ellos, devoramos la de ellos y nosotros la hacemos después. Por eso aquí tenemos leche rica, leche de coco, leche evaporada, un kilo de arroz. Miren la evaporada ahí, eso que usted vio ahí. Un kilo de arroz, ahí está, dos libras al estilo dominicano. Dos coco, un coco tierno, a ver si sirve, si funciona, se lo echamos, si no, se fue. Y tenemos azúcar morena, morena clara, creo que la cambiaré por blanco, me lo voy a pensar ahorita. Y ahora miren, tengo este coco aquí, miren qué hermosura de coco, yo nunca había visto. Ah bueno, miren lo que decía, el tierno no va a funcionar para yo hacer unas láminas y echársela a lo que voy a hacer. Por lo tanto, cambio de opinión, me quedo con el seco. Ahora sí, tenemos agua, dos litros de agua para las dos libras de arroz o kilo de arroz. Y lo vamos a poner a hervir por allá a sacar esa sustancia de la canela. Ahora, vamos a quitarle la piel a este coco, oyó, la piel, con un cuchillo no muy afilado. Por favor, que vaya usted se corta. Mire, ya tengo por acá el arroz que está hirviendo. Y, siguiente paso, echamos el coco, oiga bien, ya está rayado y triturado, hecho como laminita y cortado. Y le ponemos la leche, así como lo oye. Y vamos a licuar. Licuar. Ay Jesús, qué horrible. Licuar, por favor. Aquí viene la magia. ¿Usted vio eso que yo licué ahí? Ese coco bien licuadito va todo al arroz. Por favor, no tirar la paja del coco. Échela toda en el caldero porque ahí es que realmente sucede la magia espectacular con este coco. Les cuento. Bueno, ahí le estoy echando la leche ahora. Pero déjenme contarles que este es un plato kilométrico que estoy haciendo hoy. Y a mí me han pedido este arroz con leche porque una vez alguien lo probó y se quedó fascinada. Y ahora le estoy haciendo muchísimo este caldero que usted vea ahí. Entonces, ahí vertemos, ¿verdad? Ya toda la mezcla, la leche que tenía. Y le vamos a poner, qué sé yo, todos los ingredientes. Vamos a poner azúcar. Voy muy rápido. Ah, ok. Vamos a hacer una pausa. Ok. Vieron, cambié de opinión. Le puse azúcar blanca. Y, pero claro, si usted la quiere poner morena, no pasa nada. Yo quise cambiarle esta vez a ver qué tal. Porque yo le he hecho con azúcar moreno y me encanta. Queda morenito, así como sabrosito. Pero hoy vamos a probar a ver qué tal. ¿Cuánto le he hecho? Bueno, se lleva dos kilos. Se lleva aproximadamente dos libras y media. Y tiene que probar. Miren, tuve que poner laminados esos pedacitos de coco del que tenía grueso. Porque les dije que el otro no me funcionó. Pero ese sí, para que usted se encuentre así como esos tropezoncitos así riquísimos. Eso. Helo ahí, mire, está hirviendo. Se ve lento, pero está hirviendo hace rato. O sea, que va a funcionar. Entonces le estoy poniendo una pizca de vainilla. Y le estoy poniendo, rectificando la sal. Ahora, mis dos leches evaporadas. Carnation. Ay, Dios mío, sonó tan lindo. Y no me está pagando en estrés. Qué problema este. Pero bien, seguimos adelante. Ojalá un día se conduelan de mí. Y me paguen. Sí, señor. Bien, ahora movemos. Ya vamos a ponerle verdad un poquitín como que estás evaporada. Le van a dar un poquitín de color así como que lo van a poner medio lindito. Para que no sea tan blanco. Claro que lo blanco está hermoso. Pero yo le voy a dar como un bronceado. Eso. Veinticinco gramos de pasas. Uvas pasas seca. Usted le puede echar hasta cincuenta y hasta setenta y cinco gramos si usted quiere. No más de ahí para que no se robe el show. Yo, por ejemplo, le puse una pizquita justo por eso. ¿Por qué? Porque me han pedido esto con coco. Yo quiero que predomine el coco. Porque eso fue lo que me dijo el cliente. Tal como lo vi en tu casa. Tal como lo comí la primera vez. Así lo quiero. Y quiero cumplir sus expectativas. Así es que. Ya lo saben. Miren qué belleza. Eso está listo. Cuando eso se enfríe. Ya yo voy a apagar. Cuando eso se enfríe. Obvio que se va a secar un poco más. Entonces. Rectificamos. Recuerde. Dos cocos. Dos leches evaporadas. Y un litro. Para la mitad del arroz. Y dos libras de arroz. Y para la mitad de ese arroz. Usted va a utilizar la mitad de todos sus productos que usted vio ahí. Y azúcar. Aproximadamente dos libras y media. Y voilà. Elo ahí. Miren qué maravilla. Un postre sumamente delicioso. Para cualquier temporada del año. No necesariamente esta. Como ya le había mencionado. Así es que. Disfrútenlo. Gracias mi gente. Suscríbase a mi canal. Dele a la campanita. Para que le lleguen las notificaciones. Para que usted no se pierda de todas estas maravillas. Que tenemos aquí. En Deco Elis. Dios le bendiga. Bye bye. Suscríbete.